El primero hace referencia a la zona protegida de Saboyal en el entorno del Aula de Naturaleza, del Centro de Naturaleza. Hace un año exactamente trajimos distintos ruegos para mejorar su conservación. Entre ellos estaba el del vaciado y limpieza de las charcas que están dentro del arroyo. Bueno, usted nos respondió que no era competencia municipal, que era competencia, si no recuerdo mal, del parque regional. El tema está en que están en peor estado. Quiero decir, están en peor estado porque ha pasado un año. Y toda la fauna que había ahí, para que no muriese, ha tenido que ser extraída y llevada a otros espacios naturales. Entonces, lo que queríamos saber es si no ha tenido respuesta del parque regional, si la respuesta ha sido negativa. Y en cualquiera de los casos, creo que desde esta corporación habría que hacer un esfuerzo por mantener ese espacio. Porque tiene una valoración altísima por parte de los vecinos. Y es lastimoso que por una inacción del parque o quien competa, pues tengamos que vernos en esta situación. Entonces, le reitero lo mismo que hace 12 meses. Y le pido que con muchísima fuerza lo transmita y a ver si podemos conseguirlo.